¡Mamá María! ¡Este hora del cielo de amor! ¡A los de los alzados y bodega! ¡Esta hermosa y feliz concesión! ¡A los de los alzados y de los alzados! ¡Como niño de tu rico aroma! ¡Como gran caño que se va a robar! ¡Como rayo de luz matinal! ¡Como gran caño que se va a robar! ¡Esta hermosa y feliz concesión! ¡Como gran caño que se va a robar! ¡Como gran caño que se va a robar! ¡Como gran caño que se va a robar! Gracias.